Delincuentes van contra jugador de chivas Dos detenidos por explosión en Salamanca Ella es la mujer Y diputada suplente de Morena fue detenida acusada de vender armas Pues no las usaban para tiro al blanco, eh Bienvenidos al caporal del 23 de septiembre ¡Comenzamos! Lo que te voy a mostrar a continuación son fotografías Que un policía del municipio de Xmiquilpan, Hidalgo Se tomó con una mujer semidesnuda Obviamente no te voy a mostrar las fotografías completas Están, eh, pues, eh, omitido ciertas partes Obviamente lo estás viendo en este momento Estas fotos son, fueron tomadas mientras él usaba su ropa de trabajo Tenía de fondo su patrulla en alguno de los casos En algunas fotografías tenía esposada a la mujer Estas fotografías fueron difundidas ayer vía Twitter Por una cuenta a nombre de Laura Que ya ha sido borrada Fueron cuatro de las fotos compartidas La prensa local asegura que el policía ya fue identificado Y que es el jefe operativo A quien ubican como con nombre de Alejandro La alcaldía ya está informada de este caso Pero hasta este momento no se ha pronunciado sobre el tema Alguna investigación o alguna sanción Ayer una noticia sacudió al fútbol mexicano Y también sacudió principalmente al estado de Jalisco De pronto el club Chivas publicó este tweet que te muestro ahora Dice Informamos que Jesús Angulo se encuentra bien Después de haber sido víctima de un hecho delictivo Tanto él como su acompañante ya se encuentran sanos y salvos En compañía de su familia Brindaremos todo el apoyo que Canelo requiera Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El futbolista Jesús Ricardo Angulo Alias Canelo Jugador de las chivas Sufrió un secuestro exprés Y el robo de su camioneta La noche de ayer Cuando él estaba con su acompañante Con una mujer Pues inicialmente se informó que esto ocurrió En un centro comercial En el fraccionamiento La Cima En el municipio de Zapopan Según las autoridades Al menos tres personas armadas Llegaron con el futbolista y su acompañante Los amagaron Y policías Posteriormente Una vez que los amagan Les roban la camioneta Con ellos adentro De la camioneta Entonces policías municipales Fueron alertados de este hecho Alertados a través de un familiar del futbolista Por lo tanto Los policías implementaron un operativo Tras darse cuenta Que eran perseguidos Los delincuentes Decidieron abandonar el vehículo Pero de todas maneras Se llevaron al futbolista Y a su acompañante con ellos A quienes liberaron A quienes liberaron Cuadras más adelante Horas después Canelo Escribió esto En su cuenta de Twitter Que ves en pantalla Muchas gracias a todos Por sus mensajes Y oraciones Gracias a Dios Fueron puros daños materiales Mi pareja y yo Estamos bien Dentro de lo que cabe Y agradecidos Bueno Y posteriormente Tuiteó Esto otro Por otra parte Al parecer Voy a estar sin comer Más de un mes Hasta que puedan entregarme Mi INE Ya que Banorte Y BBVA Tienen un sistema asqueroso Y no te ayudan en nada Además de tener Un personal Soberbio Y sin ganas De trabajar Todo esto Debido a los trámites Que decidió hacer Para recuperar El acceso A sus cuentas bancarias Derivado del robo De las tarjetas Vaya Por todo lo ocurrido Precisamente Ayer De acuerdo con el fiscal Del estado de Jalisco El fiscal Octavio Solís Hasta hace unas horas El futbolista No había presentado Una denuncia Ni por el robo Ni por el secuestro Express Pero A pesar de ello Aseguró La fiscalía Ya está investigando Este hecho El vehículo Fue Abandonado Ahí en el lugar Y Afortunadamente En el caso De las víctimas Se encuentran bien Ya En condiciones Posteriormente De hacer los trámites Correspondientes Este lunes Te traje Este video Estás viendo en pantalla La imagen miniatura Sobre el explosivo Detonado El pasado domingo En contra De un dueño Y un gerente De un restaurante Esto en el municipio De Salamanca Estado de Hidalgo De los agresores No se sabía Absolutamente nada Hasta apenas Hace unas horas Sorpresivamente En Salamanca Despertaron Hoy Con Mantas colgadas En al menos Cinco puntos De la ciudad En puentes vehiculares En pasos A desnivel Mantas firmadas Presuntamente O por presuntos Integrantes Del cártel Jalisco Nueva Generación Estás viendo en pantalla Uno de estos De estas mantas En este En estos mensajes Deslindan A este grupo Delictivo De la agresión Ocurrida El pasado domingo Un pronunciamiento Nada más No es indicativo Las autoridades Que están haciendo Las investigaciones Deben determinar Quienes fueron Los autores Y justo Hoy mismo Horas más tarde De este hallazgo La fiscalía Del estado De Guanajuato En específico El fiscal Carlos Amarripa Ofreció una conferencia De prensa Para informar De avances En esta investigación Recordemos Hay dos investigaciones En curso Una Sobre la agresión A cargo de la Fiscalía Estatal Y otra Sobre el tipo De explosivo usado A cargo De esta investigación De la Fiscalía General De la República El fiscal del estado Informó Que hay dos Detenidos Estás viendo en pantalla La diapositiva Que mostraron En esta conferencia De prensa Estos dos detenidos Fueron identificados Como Eduardo Y Georgina Y fueron puestos A disposición Por homicidio calificado Y homicidio En grado De tentativa Ahora bien Sobre el explosivo Aseguró Que fue de fabricación Artesanal De fabricación Artesanal Casera Vaya Y que fue activado De manera remota La persona Que lo activó Esperó A que Este artefacto Estuviera en manos De sus víctimas Para finalmente Detonarlo Esto fue Un poco De lo que dijo De lo que se dijo En la conferencia De la fiscalía Del estado De Guanajuato Ella es Una de las que han De las que participaron Ella es La mujer Indiputada Como Georgina Ayer Ayer la fiscalía De Puebla Informó De un hecho Inédito De esos Que Poco se han Visto En los últimos Años La diputada Local Suplente De Morena En Puebla Sandra Nelly Cadena Santos Fue detenida Fue detenida En el municipio De Tecama Chalco En el estado De Puebla Un municipio Colindante Con el estado De México Así es como Llegamos a este Tema Principal La fiscalía Poblana Aseguró Que fue detenida En posesión De armas Cortas De armas Largas Y de granadas De uso exclusivo Del ejército Fue ella Detenida También Junto con Su pareja A quien Identifican Como Juan Portilla Quien fue Policía Federal Específicamente Del área De caminos Los que andaban En carretera Esta Detención Se hizo Durante un operativo En la colonia Providencia Con este tweet Que estás viendo En pantalla La fiscalía De Puebla Confirmó El operativo Y las Detenciones Bueno La morenista Fue llevada Al ministerio Público Del municipio De Coautlancingo Y hoy El gobernador Poblano Miguel Barbosa También De afiliación Morenista Informó Avances Sobre Esta Detención Aseguró Que la morenista Está siendo Investigada Por la fiscalía Del estado Por la venta De armas Y que no se trata De una investigación Nueva Sino que Ya se sabía De hace tiempo Que se dedicaba A esta actividad Junto con su esposo Por lo que Pidió a la ciudadanía Que denuncien Lo que saben Es una investigación Por personas Que presuntamente Se dedican O se han dedicado A la venta De armas De los calibres Más poderosos Ahora hay que ver Quien les proveía A estos señores Si es que resulta Cierto Quien les proveía Esas armas Todo es una cadena Entonces es una Investigación Que según Tengo entendido No es nueva Es una Es un hecho De todos Conocido En Tecamachalco Ojalá Y la gente Tuviera valor Para Para denunciar Estos hechos Esas armas Que al parecer Fueron encontradas En poder De estos Los detenidos Pues no las usaban Para tiro al blanco Eh Pues eran Objeto de Venta Y una Ama de casa No compra Una Barret Ni una Granada Me hace notar En el chat Que dije Salamanca Hidalgo Obviamente no Estoy hablando De Salamanca Guanajuato Del tema anterior Me quedé pensando En el policía De Hidalgo Para que vean Que estoy en vivo Eh Bueno Esto fue lo que dijo El gobernador Poblano Y Pues fue Eh La La detenida Te voy a mostrar En pantalla Eh Foto De La Propaganda Cuando estaba En campaña La detenida Sandy Sandy Canela Cadena Perdón Como se Hacía Como promovía su nombre Ella fue secretaria general En el ayuntamiento De la alcaldesa También morenista Marisol Cruz Dejó el cargo Para buscar La suplencia Para el distrito 15 Con María Ruth Zárate Como titular Según Medios Locales Según medios Poblanos Principalmente Del municipio De Tecamachalco La Suplente La hora detenida Era O es Cercana A Ignacio Mier Bañuelos Quien es el Alcalde Electo De Tecamachalco El próximo Alcalde Y que es El hijo Del diputado Federal Ignacio Mier Velasco Diputado Que es Coordinador De los diputados De Morena En la Cámara De diputados Eso es parte De los señalamientos Que está haciendo La prensa local En este momento Ahora bien El esposo Jesús Portilla Fue dado De baja De la policía Federal De la división De caminos Por presuntas Prácticas Desleales Y también La prensa local Lo liga A actos De narcomenudeo Y de extorsión El diputado Federal De Morena Ignacio Mier Velasco El coordinador De los diputados Federales De Morena A quien ahora Estás viendo En pantalla Tomando de la mano A la detenida A la obra detenida Él Negó Su cercanía Con Nelly Cadena Aseguró Que esta Esta fotografía Así como otras Que han empezado A circular En redes sociales Fueron En el motivo En el contexto De la reciente Campaña Que estuvo Apoyando A muchos Candidatos A candidatas Aseguró Y pues Así como se tomó Una foto con ella Se ha tomado Con muchas Otras Personas Que buscaron Algún cargo público Por Morena Y asegura El diputado Que estos vínculos Estos señalamientos De su presunta Cercanía Con la obra detenida No es más Que fuego amigo Fuego Dentro de mismo Morena Y negó Conocer A Nelly Cadena Así las cosas En el estado De Puebla Nos vemos Ahorita sigue Con una transmisión En vivo En la caja de comentarios He dejado el link Vamos a hablar Sobre el tema De los científicos Y nos vemos De vuelta Al rato Aquí en YouTube Once y media De la noche No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Muchas gracias 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 por ver el video.